Saludos con todos, mi nombre es Alejandra Maldonado de Ecuador. Yo considero que las consultas juveniles, que el diálogo de los jóvenes constituye una oportunidad que nos permite a los jóvenes latinoamericanos asumir el rol de actores fundamentales y críticos ante las problemáticas que amenazan el desarrollo de nuestros países y que posteriormente tendrán la oportunidad de ser escuchados, de ser tomados en cuenta en reuniones de alto nivel. Yo tuve la oportunidad de representar a Ecuador en el Foro de Jóvenes de las Américas que se desarrolló en el 2019 en Medellín, Colombia, y en este año 2020 me encuentro coordinando el diálogo de Jóvenes 2020 en Ecuador, en conjunto con varias redes juveniles de todo el Ecuador, de toda la República, y Jóvenes Líderes, con la finalidad de llegar a más ciudades y que, por supuesto, más jóvenes puedan asumir esta responsabilidad de liderar. Me gustaría hacer una cordial invitación a los jóvenes que nos están viendo en los de los diferentes países de América Latina y el Caribe para que de esta forma puedan tomar la aposta y puedan ponerse al frente de los diálogos en sus respectivos países, dado que es la única forma en que la voz de la juventud puede ser escuchada y, sobre todo, tener gran resonancia en todo el continente.